Trabajar por una cultura de la inclusión y el respeto pleno a los derechos de las michoacanas fue el llamado que el gobernador constitucional, Silvano Orioles Conejo, hizo durante la entrega de reconocimientos al mérito de la igualdad de género prese a Erendira, 2016, donde aseguró que la lucha de las mujeres también lo es de la administración que dirige. En el Salón Independencia de Casa de Gobierno, Silvano Orioles detalló que el premio Erendira se da en el marco del Día Internacional de la Mujer, galardón que es entregado en esta ocasión a tres distinguidas michoacanas por sus aportaciones para el mejoramiento de la vida de las mujeres, al fomento a la igualdad y a la inclusión de este sector de la población. Si bien consideró que la lucha que las mujeres han realizado durante varias décadas para que se han respetado sus derechos han sido difícil, destacó que han logrado conquistar espacios que les corresponden a la sociedad, pues han cambiado los paradigmas de género y los roles tradicionales, han combatido y han frenado, en mucho, el machismo y la misoginia. Asimismo, lamentó que la exclusión social se concentre en gran medida en las mujeres y en sus hijos. Prueba de ello es que más del 50% de las mujeres, jefas de familia que elaboran, obtienen menos de dos salarios mínimos como ingreso. Por lo anterior, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Fabiola Alaniz, señaló que es momento propicio para refrendar el compromiso de la igualdad sustantiva. Con imágenes de José Hernández, Agencia Cuadratín Grupo de Oro, presentó